Recibió la jurisdicción sanitaria 2 un donativo de 500 cubrebocas KN95 y 800 caretas por parte de la senadora Mayulim Latifa Martínez Simón. Estos aditamentos se repartirán a personal médico de centros de salud y hospitales de la dependencia, explicó su titular doctor Homero León Pérez. Estos aditamentos son imprescindibles para la atención de pacientes con COVID-19, ya que el personal de salud está expuesto, son exclusivamente para equipos de protección personal, destacó el doctor León. En breve se hará la distribución del material a las unidades de salud que requieran estos dispositivos. Agradezco la donación y tenga por seguro que el material se destina al personal de salud que está en la primera línea de atención en esta contingencia sanitaria, concluyó León Pérez.